Se acuestran y roban al famoso rapero latino 69 en Estados Unidos. Se estima que los ladrones se llevaron joyas por un valor de unos 750 mil dólares y unos 20 mil en efectivo. El rapero 69, también conocido como Tekashi 69, uno de los representantes más famosos de la nueva escuela de rap de Estados Unidos, ha sido víctima de un asalto armado la madrugada del domingo y actualmente se encuentra en el hospital, informa el portal TMC. El artista de 22 años, cuyo nombre es Daniel Hernández y es hijo de una mexicana y un puertorriqueño, regresaba a su casa a las 4 de la madrugada después de filmar un nuevo videoclip en Brooklyn, cuando tres encapuchados se abalazaron sobre él y lo dejaron inconsciente al pegarle con un arma en la cabeza. El rapero volvió en sí en el asiento trasero del coche de los delincuentes, quienes lo amenazaron de muerte si no les entregaba los objetos de valor y dinero. Llevaron a Tekashi 69 hasta su casa y dos de ellos entraron en el domicilio, mientras que el tercero se quedó vigilando al rapero en el coche. En el momento del robo, la bebé del rapero y su mujer estaban en la casa, pero no sufrieron ningún daño. Tras salir de la vivienda, los delincuentes abandonaron el lugar con el rapero aún dentro del automóvil. En un momento dado, el artista secuestrado logró abrir una puerta y saltar del coche, tras lo cual pidió ayuda al conductor de un vehículo, quien llamó al 911.